la carita veamos hermano esta forma que hayan atracado a su esposa mire yo no tengo yo no tengo palabras porque la policía lo que tiene que hacer su trabajo aquí en santiago mayormente en santiago en santiago la policía tiene que ponerse mano dura porque el ciudadano el ciudadano teme salir a la calle el ciudadano teme salir a la calle la inseguridad que hay en santiago usted me entiende la policía tiene que poner mano dura la mano dura porque de nada de validad de ciudadano salir a la calle que no salga con un temor a las 3 de la tarde ellos viven acechando como una dama de casa que salen por ahí a la hora de las 3 uno se indigna a ver cosas así uno se le baja el ánimo donde quiera porque uno se siente impotente ante la sociedad me entiende lo que yo quiero dejar dicho es una impotencia lo que tenemos a las 3 de la tarde por ahí por Villa Olga manden patrulla por ahí por donde le dicen la moraleja por la calle norte por ahí manden patrulla que están acabando ellos están esperando que la madre casa salgan para atracarla ok está bien apresaron dos parece por una riña en un sillazo